Opinómetro Opinómetro, cifra de desaprobación de Gustavo Petro, llegó al 55%. Según el opinómetro de Datesco Company S.A., la desaprobación del presidente Gustavo Petro llegó a su máximo nivel hasta el momento. En el más reciente opinómetro realizado por Datesco Company S.A. para la emisora W Radio, se encuestó a los colombianos sobre diferentes temas de interés nacional, como la gestión del presidente de la República, Gustavo Petro. Ante la primera pregunta, ¿usted aprueba o desaprueba la manera como el presidente Gustavo Petro está manejando el país? El 34% aprueba, mientras que el 55% desaprueba la gestión del mandatario. A propósito, la mayor desaprobación del presidente Petro se registra en la región oriental, con un 68%. Sin embargo, en la región pacífica este mismo indicador es del 34%. Otra de las preguntas fue, ¿usted siente que Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, es culpable o inocente? A lo que el 57% de los encuestados respondieron que cree que es culpable. El 9% piensa que es inocente y el 30% no sabe. Siguiendo con la familia de Petro, otra de las preguntas se centró en el hermano del presidente Petro. ¿Usted siente que Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, es culpable o inocente? Ante esto, el 51% de los encuestados señala que es culpable, mientras que el 9% piensa que es inocente. Por otro lado, uno de los temas más controvertidos en la actualidad colombiana de la paz total, por lo que se les preguntó, ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que el gobierno siga negociando la paz total con narcotraficantes? A esta pregunta, el 55% de los encuestados se mostró en desacuerdo. El 36% está de acuerdo, mientras que el 8% restante no sabe y el 6% no responde. El 3% uno de los encuestados señala que tiene una paz total de los enc 꼭יים. ¡Gracias!